Ah, Patricia Ramón, una amiga mía, que es periodista de La Capital, se llama Kenny Valdés, publicó el video de Residente Calle 13, y ustedes saben que en el video de Residente Calle 13 hay varios besos. Está Nashla, nuestra Nashla con su esposo, está Zoe Sardaña con su esposo, varias parejas, y de esos besos el más notorio fue el de Ricky Martin con su pareja, con su esposo, Ricky Martin con su esposo, no sé, con su pareja. Pasa de que a ella la acabaron, o sea, a ella la acabaron, le dijeron muchísimo que eso está en contra de la moral familiar, y le dijeron de todo, que cómo ella se presta para hacer eso. Entonces yo les pregunto a ustedes, que si todavía República Dominicana está preparado para ver ese tipo de video, o no está preparado, porque hay personas que todavía siguen viendo la pareja de ambos sexos, lo ven mal. Hay otras que entienden que no, que eso no se debe promover, que eso puede dañar a la familia. Vamos con las damas, dígame Patricia, ¿qué opinas de ese video tan controversial? Muy bien. ¿Te gustó la parte de Ricky Martin? Sí. ¿Tú crees que está bien ese público? Por una parte no me gustó, porque la gente, o sea, los niños lo ven, pero por otra parte, sí, porque él está en todo su derecho. A cada quien hay que respetarlo. Tú entiendes que él no debió, ah, pues entonces, tú entiendes que no debió hacerlo público, porque el video se va a ver en un público, o sea, él puede hacer lo que él entienda con su vida. Ahora, la pregunta aquí es si estuvo bien que lo hiciera público. Patricia, tú estás un chín tímida con ese tema. Señor Ramón, ¿qué usted opina sobre ese beso de esos dos caballeros que usted ve ahí en pantalla? Bueno, primeramente, buenas tardes a todo el público que nos sintoniza en el día de hoy. Bueno, ya estamos en unos tiempos donde debemos respetar el gusto de sexo de cada persona. Hombre y hombre, mujer y mujer, o mujer y hombre. Entonces, debemos de ir adaptándonos a los tiempos. Obviamente, no aceptamos nuestro país, no estamos preparados para aceptar esas situaciones. Pero debemos irlo haciendo porque, obviamente, no podemos juzgar a nadie. Un amigo tuyo, un conocido tuyo, tiene una preferencia sexual de equis. Tú no vas a ignorarlo ni le vas a hacer ningún mal porque él le guste el mismo sexo de él. Entonces, debemos ir yendo con los cambios. Cada quien hay que respetarlo con su decisión y quererlo con su decisión. Porque para los ojos de Dios somos todos iguales. Pero, obviamente, quizás uno de nosotros va a tener algún amigo que sea gay. Uno no va a ignorarlo ni lo va a dejar de celular porque sea gay. Porque si tú te sientes ser hombre, yo digo, si tú te sientes ser hombre, pues tú no temes. Decir que tú tengas sitio y saludes a una persona gay. Yo voy a hacer la pregunta en base a la gente que la critica, que no es lo que yo entiendo, para que la gente no piense mal. Yo te pregunto, Ramón, si tú ves bien que en un video de un artista tan conocido como Residente saliera ese tipo de cosas. Porque hay personas que no les gustó porque los niños lo ven y todo eso. Te estoy hablando en base a lo que la gente critica. No, no, realmente no es lo más conveniente. Porque actualmente el mundo no está preparado para eso. Tenemos niños viendo televisión. Tenemos un público muy, tú sabes. Y no nosotros lo vamos a ver solamente. Lo va a ver todo el mundo. Y los niños ahora actualmente tienen mucho alcance. Los teléfonos celulares, una tableta. Y tienen alcance a ver ese tipo de video. Y entonces eso puede incitar a ellos ver que se siente eso sin querer. Tú sabes, se está haciendo un poquito. Ahí la respuesta sería que no es lo debido realmente. Yo vi un comentario por ahí. La madre dijo, ay, fue mi niño que me enseñó ese video. Me enseñó a Ricky Martin ahí. Ah, tú ves. Entonces, usted entiende que se debe respetar. Porque se puede respetar a la pareja de, a la preferencia sexual de cada quien. Pero ustedes no están de acuerdo en cierto modo con lo que se haga un video público. O sea, que un video que se ponga así en las redes. Que se muestre de esa forma. Sí. Es difícil porque hay un, hay de ambos lados, hay un público muy, muy crítico. Hay un público muy fuerte del lado de la comunidad. Que es difícil. Si tú lo dices algo, ellos te critican muy fuertemente. Y decir, y estar en contra, o sea, tener una decisión diferente puede afectar a ese tipo de personas, como dice Ramón. Pero también en el lado de los religiosos, ellos también tienen su crítica. Y más los conservadores. Entienden que la familia, el núcleo familiar debe cuidarse, debe protegerse. De que videos así no deberían salir. Entonces, no sé de qué forma se prohibiría. Porque fíjense qué pasa. Llega un momento de que Ramón no está de acuerdo con que ese video su hija lo vea. O su hijo lo vea. Pero, ¿de qué forma tú lo vas a prohibir? Si tú, si la persona, si los niños tienen acceso a las redes. O sea, los jóvenes de hoy y los adolescentes son expertos en la tecnología y van a buscar ese video como sea. Entonces, prohibirlos sería también un error. Porque si tú estás prohibiendo algo, entre más tú prohíbes algo, también eso haría una curiosidad. De que las personas busquen ese contenido y lo vean. O sea, que es algo fuerte de ambos lados. De que la gente entienda que hay cosas que van a seguir sucediendo. Así como hay videos que hablan cosas muy plebes. Por ejemplo, como La Leche. La canción de aquí, que es muy fuerte. Exacto. Esa canción es muy fuerte. Así como el contenido fuerte para personas de eso. También hay un contenido fuerte así para ese tipo de música. Como La Leche, como las canciones que canta Bad Bunny. O las canciones que canta Bad Bunny y Zafaera. Esa canción tiene, dice una palabrita rarísima ahí. O sea, es fuerte. Creo que el contenido fuerte no es si es de homosexuales, si es de gay o no. El contenido fuerte lo están haciendo toda la música urbana. Y no solamente la música urbana, porque yo sé que también hay música que lo hacen. Y eso va a llegar a los niños. Va a depender de nosotros, de cómo lo controlemos. Muchachos, gracias. Gracias a Patricia, gracias a Ramón. Gracias a usted, gracias a usted. Nos veremos mañana. Vamos a dejarlo con este Big Data de Caruso, creo que se llama Caruso. Este muchacho de Argentina. Me gusta cómo él da las informaciones del G-Hop de los 90. Y da un dato muy interesante de la rivalidad que hubo entre... ...y de la verdad que hubo entre...